Ya no sé, en este momento no intento nada, estoy muy bien. Me hizo pensar que este amor llegó al final y desde entonces vivo en recuerdos y no puedo salir de esta nostalgia. Te fuiste con... Pues la peli no me trae así como muy buenos recuerdos, la verdad. Pues, no sé, aquellos madrugones a las 4 de la mañana para ir a trabajar, por ejemplo. El hecho de, a lo mejor por no controlar muy bien el guión, tener que hacer un topless en un momento que a lo mejor no estaba muy preparada. O, no sé, los desastres de catering que había que me dejaron el estómago hecho polvo. O, no sé, o ya por último, pues, no sé, el caos que fue en sí la película porque no tuvo nada de éxito. O sea, que no tengo muy buen recuerdo. Sí tengo buen recuerdo de la banda sonora, aquel everlasting que hizo Sterling Campbell de Duran Duran para mí, pero poco más. Cuando me fui de Ole Ole, el porqué más importante, digamos, de dejar el grupo, yo creo que fue porque no podía tener un voto, ¿no?, a la hora de elegir las canciones. Bueno, en algún momento sí se me dio esa oportunidad de opinar del repertorio, pero en muy contadas ocasiones. Entonces, llegó un momento en que me cansé de tener que cantar lo que se me ordenaba. Ya tenía una experiencia profesional y una, no sé, digamos...